¡Qué magia! ¡Tiene un chizo! ¡Pero dónde está! ¡Pero no tiene nada! ¡Estamos en el aire! Señoras y señores, ha llegado la hora del árbol. Los más altos exponentes de la cultura mendocina serán ahora mismo, Cita... ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¿Dónde vos pediste esto? ¡No, yo no pedí esto, eh! ¿Y quién pidió esto? ¿Usted pidió esto? ¡No, no! ¡Vale, no! ¡No, 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 no!